Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Esconderse de la presencia de Dios Vamos a ir a Génesis el capítulo 3 y el versículo 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto ¿Qué había ocurrido? La tragedia más grande de la historia de la raza humana recién se había dado y sus protagonistas, Eva y Adán o Adán y Eva se sintieron ahora avergonzados porque dice el texto que se vieron desnudos Ahora, según la Biblia según la Biblia esa desnudez en realidad era que se habían quedado desprotegidos de la presencia de Dios Según Salmo 8.5 y el Salmo 104.1 y 2 en realidad la justicia de Dios era para ellos la vestimenta que tenían pero en el momento que ellos pecaron ahora se vieron sin esa justicia divina sin esa ropa espiritual y se vieron desnudos y sabían ahora que habían fallado que habían pecado y entonces cuando ellos se dan cuenta de eso y saben que Dios está ahora acercándose a ellos aparte de la vergüenza sintieron miedo y se escondieron, dice se escondieron ¿Y por qué se escondieron? Porque ellos descubrieron que ahora esa desnudez no podía cubrirse de otra manera porque incluso intentaron hacerse una ropa intentaron sustituir esa vestimenta y fueron a cortar hojas de higuera y se cubrieron pero ustedes saben que eso pronto empezó a marchitarse pronto empezó a deteriorarse y se dieron cuenta además que era imposible estar ahora tratando de cubrirse sin embargo se escondieron de la presencia de Dios el problema con el pecado es que primero nos hace partícipes de aparentemente una realización de algo que se disfruta de algo que se puede incluso sentirse bien pero al paso del tiempo ahora llega la realidad y la realidad que llega es bueno ya nosotros ahora hemos fallado hemos pecado y nos sentimos separados lejos y lo peor es que no solamente estamos separados y lejos de Dios sino que ahora queremos sustituir la presencia de Dios con algo que nosotros nos inventamos ¿Cuántas veces hemos cosido hojas de higuera para cubrir nuestro pecado pero al final nos damos cuenta que estamos solos tristes mal terribles Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios hoy la invitación para nosotros es no te escondas de la presencia del Señor cuando Él nos busca y cuando Él nos pregunta ¿Dónde estás? no lo hace para señalarnos no lo hace para terminar con nosotros nos pregunta ¿Dónde estás? porque Él quiere que reaccionemos que volvamos en sí que despertemos a esa situación triste de pecado y que reaccionemos para aceptar que hay una salvación y una solución en Cristo Jesús que hoy no huyamos de la presencia del Señor al contrario busquemos la presencia del Señor Dios te bendiga soy Eber Roblero recuerda hoy es el día de tu salvación de tu salvación de tu salvación el lugar de tu salvación de tu salvación no huyamos